¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Agradecemos a Irving Polanco que nos da el apoyo aquí en el show. También al interactivo de la 6 que se transmite de 6 a 8 por Activa FM. Así que gracias a Manny y su apoyo en el interactivo de la 6. También SoyLatino.net. Ayer sucedió algo muy bueno. Bueno, señores, la gente que entra ahí a SoyLatino.net, una página bastante completa. Ustedes pueden bajar música nueva con Sugar. Ustedes le dan ahí donde está la promoción de SomosLatinoVIP y sale el show. Lo ven ahí seguido. Entonces, una persona que no sabía que también hacía eso, Mr. DJ Juan, que lo puso ayer también después que Sugar puso un comentario. Si entran a la página de Mr. DJ Juan, ahí en el logo de DominicanJourTV.com. Ahí le dan también, ahí también pueden ver este show y los diferentes shows de aquí del canal. Así que gracias a todos los que nos están apoyando. Un apoyo fuerte. Saludando a la gente que está en el chat, como son Shirley, Leandro y Alex, que son cantantes venezolanos. Los queremos saludar. También a Fausto Cabrera, que es Manny y el de Yoevera, también está en sintonía. Y Casandra, que claro, está todos los sábados en sintonía con este show. La semana pasada tuvimos un vuelto en diferentes actividades. Al final de esta sesión, vamos a poner parte de una de las actividades donde estuvimos presentes. Hablamos de la actividad del festival ecuatoriano que se celebró en Denver y Connecticut con artistas que vieron desde Ecuador y artistas locales. También la chica VIP, Carmen Rivas, estuvo por Pearl Hand Boy en un festival dominicano que había allá. Allá hizo diferentes contactos, como fue con los muchachos de cada uno. Y también tomó unas cuantas fotos. En la noche, el mismo domingo, junto a mi amigo JM, estuvimos aquí en el Salai Launch de Manhattan, en la actividad de ESPN. Gracias por la invitación, que siempre nos hace llegar a Ana Rosel. La pasamos bastante bien en esta actividad. ¿Vieron la foto? La foto la colocamos siempre en la página de Somos Latinos VIP en Facebook. Para ver lo que pasa en este show y las fotos, tienen que entrar a la página de Somos Latinos VIP en Facebook. Un nuevo proyecto que va a salir por aquí y que viene de la mano de Somos Latinos VIP, se va a llamar a tu alcance. En inglés no sé cómo ellos lo van a llamar, pero se va a llamar a tu alcance. Va a ser un proyecto bilingüe. No, pero no fue así el nombre que me dieron. Va a ser un proyecto bilingüe. Muy interesante. Comunitario. De media hora. Somos Latinos VIP se va a encargar de ese proyecto. Y terminando este show, es que vamos a tirar ese show. Así que esperenlo. Que viene muy pronto ese show. Es con una experta en bienes raíces y un médico dominicano. Así que esperen ese show. Próximamente sale por aquí por Dominican York TV.com. En más comentarios, señor, en Santo Domingo, el alcalde de Santiago, el recién electo Gilberto Cerrulli, está que, señores, que quiere acabar con todo el mundo. Y dijo que va a renunciar de su cargo si la gestión pasada que encabezó José Enrique Suez no hubo corrupción. Él dice que la hubo y que si no es cierto, entonces él sale de su cargo. Pero él dice que hubo mucha corrupción. Acuérdense que José Enrique Suez, reformista, pero que después estaba aliado al PLD, que por ese motivo Gilberto Cerrulli fue echado de un lado para mantener a José Enrique Suez como parte del PLD. Sin embargo, Cerrulli ganó y ahora él está sacándole los trapitos al sol a todo el mundo, si ya lo saben. Otras cosas que suceden ahí en Santo Domingo, fue lo que sucedió con este señor de 76 años, que violó a una menor de 10 años en el sector Villamaría, y el hombre fue liberado después de pagarle una cantidad económica de ahí de un millón de pesos. El tipo lo soltaron, anda suelto. 76 años, violó a una de 10, anda suelto. Así son las cosas de nuestro país, ¿qué se va a hacer? Los testigos que llamó Sobeida, yo pido muchos testigos, en el caso Figueroa Agosto, pero hay tres de ellos que sí se van a investigar. Y hay mucha tela, ¿qué cortar con eso que se van a investigar? Así que ese caso todavía pica y se extiende, a pesar de que soltaron unos cuantos. Leonel está cancelando y moviendo gente, Félix Cabrera lo movieron del puesto que él tenía, lo movieron de ahí porque no cumplió lo que él sacó beneficio, pero no cumplió lo que se había pactado, según se dice. Y entonces hay mucho movimiento, Félix Bautista creo que también, el pillo mayor de allá también fue movido. Así que vamos a ver en qué va a parar la cosa, porque Leonel, no sé qué es lo que está haciendo, pero él está moviendo a todo el mundo. Y papá dijo que si Leonel vuelve, él también va. Y que él le gana a mamá, a papá y a Danilo. Yo no sé cómo, porque Hipólito le va a colarse el gobierno. Mira Hipólito, mi amigo, mi pana, de Gurabo. Yo vivo en Gurabo ocho años, pero Hipólito no le puede ganar a Leonel. Con esa pela que le dio a Leonel la última vez, ¿cómo con qué le va a ganar Hipólito? Él dijo que va a estar en la calle todos los días, y él lo hace porque él es loco. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa. Estos son los comentarios VIP en el día de hoy, mezclarlo con un poco de política, para darle un poco de ambiente a esto. Vamos a pasar a imágenes de lo que pasó en el Festival Ecuatoriano de la ciudad de Denver. Así que vámonos con esas imágenes. Y tenemos aquí ya en el estudio huellas del... No, invisible, invisible. Lo voy a confundir con lo de aquí, con huellas del tiempo. Ok. Gracias a cada uno.